Muy buen día a todos los presentes. Mi nombre es Omar Antonio Lara, soy estudiante de la maestría en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. El día de hoy les presentaré la ponencia cuyo título es Diseño y simulación de un rastreador dinámico de voltaje, DVR, soportado por paneles solares, que corresponde a la línea de investigación de Ingeniería y Tecnología. Los coautores de este trabajo son el doctor Pedro Martín García Vite, el maestro Rafael Castillo Gutiérrez y el maestro Hermenegito Zinero Villegas, y un servidor contribuyendo como primer autor, todos pertenecientes a la maestría de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Empecemos. En este trabajo se presenta el diseño y simulación de un rastreador dinámico de voltaje, que es un DVR, para mitigar problemas de la calidad de la energía, como huecos de tensión, o también llamados SACs de voltaje, en cargas sensibles. Se propone una topología de compensación de voltaje, utilizando paneles solares para dar soporte al DVR. El DVR debe operar con un lazo de control, monitoreando el voltaje en la carga y generando el voltaje de compensación durante el disturbio, que es obtenido de un arreglo de paneles solares, para la inyección únicamente de potencia activa, puesto que es el tipo de potencia que nos puede entregar un sistema solar. Por otra parte, el algoritmo de control se basa en las transformaciones de Clark y de Park para generar las señales requeridas para la compensación de voltaje. Esas herramientas permiten fijar las variables y, con ello, simplicidad para el diseño del controlador para el DVR. Los resultados de simulación en Simulink de MATLAB son usados para mostrar el desempeño de la topología propuesta ante huecos de tensión simétricos en el sistema de distribución. La metodología que se utilizó para este proyecto se muestra en la figura número 1 y con esa se obtiene una mejora para la regulación de voltaje en el sistema de distribución ante perturbaciones de corta duración, mejorando así la calidad de la energía en una carga sensible. Como podemos observar, en la figura 1 tenemos lo que es el sistema de distribución que tiene una impedancia propia de la línea y este alimenta a una carga sensible. Y esta carga se conecta en un punto común de acoplamiento. Como vemos, también se conecta a una carga de prueba que está sujeta a un interruptor SW1. Esta carga de prueba se considera lo suficientemente grande como para extraer una gran cantidad de potencia del punto común de acoplamiento al accionar el interruptor SW1. Esto va a provocar una caída de tensión en el punto común de acoplamiento y la carga también recibirá esta disminución de voltaje. Entonces, es aquí donde el DVR cumple su función. El DVR es un acondicionador de potencia que se conecta en serie con la línea de distribución y protege de perturbaciones de voltaje a una carga. Entre líneas punteadas podemos observar lo que es el DVR con una configuración convencional que tiene un inversor de voltaje, un filtro y transformador de inyección. El panel solar y el convertidor de potencia se han añadido en esta metodología con la finalidad de poder inyectar potencia activa. Y por parte de los paneles solares, si el convertidor adecondiciona lo que es el voltaje, en este caso es un compartidor elevador, eleva el voltaje para poder inyectarlo en el enlace de sede del inversor. Y que este ya realice la función del DVR, que es la compensación de voltaje. Para ello, pues se requiere también un sistema de control del inversor, así como también del convertidor. Esquema de control propuesto. Para sistemas trifásicos se requiere también encontrar el valor del ángulo θ del vector de referencia para ser evaluado en la transformación inversa. Para ello se utiliza un lazo de enganche por fase, que también es llamado PLL. Este se encarga de medir el ángulo del vector de referencia contra el eje alfa y con ello evaluar la transformada inversa de Park. En la figura 2 se muestra el esquema de control propuesto. Básicamente el funcionamiento del esquema de control es que se tiene un voltaje de referencia, el cual es un voltaje nominal que queremos en la carga, que deseamos en la carga. Y también se realiza la medición en tiempo real del voltaje en la carga. Después, mediante las transformaciones de pare de Clark, se transforman de señales trifásicas a señales constantes de Q. Después se hace el error entre el voltaje de referencia y el voltaje medido. Este error es introducido a un controlador PI, cuya función es generar las señales trifásicas de control para los interruptores del inversor, para que el inversor genere el voltaje faltante al momento de perturbación en el sistema. Con el fin de entender el desempeño del DVR ante huecos de tensión, se simuló una redistribución en baja tensión en Simulín de MATLAB. Como pueden observar en la figura número 3, tenemos el DVR implementado en este software, Simulín de MATLAB. Tenemos el diagrama de bloques, tenemos lo que es el sistema de distribución, la impedancia de la línea, un bloque de medición para medir el voltaje y corrientes. Y tenemos la carga sensible. También tenemos lo que es un arreglo fotovoltaico, que es un panel solar, el cual nos va a entregar potencia activa hacia el DVR. En este trabajo se considera que los paneles solares están operando de manera ideal, es decir, que tiene una irradiancia y una temperatura estándares de operación, con lo cual el panel solar siempre nos entregará la máxima potencia. También se utiliza un convertidor de corriente directa, en este caso un convertidor bus, para elevar el voltaje proveniente de los paneles e inyectarlo en el enlace de CD del inversor para, mediante un sistema de control de convertidor, obtener el voltaje que se inyecta en el sistema al momento de perturbación. También, como podemos observar, también se tiene un filtro LCR a la salida del inversor. Este cumple la función de eliminar las componentes negociadas del voltaje de salida del inversor, que se debe a la alta conmutación o la alta velocidad de conmutación de los interruptores del mismo inversor. Finalmente, a la salida tenemos ya un voltaje trifásico más atenuado, más parecidos a la onda escenoidal, y se conecta al primario de los transformadores trifásicos de inyección, que, como podemos observar, están en serie con el sistema de distribución y con la carga. Es importante también diseñar un buen sistema de control para el inversor que va a realizar la inyección del voltaje, así como también de un control para el convertidor. En las siguientes figuras podemos observar, en la figura 4, los voltajes ante un hueco de tensión. En este caso se simuló 10 ciclos y con un hueco de tensión o un sac de voltaje de 0.7 por unidad. En los primeros tres ciclos tenemos un voltaje nominal del sistema, que son 127 volts de línea, y en los próximos cuatro ocurre lo que es el sac de voltaje de 0.7 por unidad. Después de tres ciclos otra vez se recupera el voltaje y vuelve a su estado inicial. En la figura 4B podemos observar el voltaje inyectado del sistema por los transformadores de inyección. Y en la figura 4C podemos observar el voltaje de línea en la carga. Como podemos observar ya está un voltaje estable, un voltaje nominal, que es el voltaje deseado en la carga. En la figura 5A se observan las potencias, en la figura 5A se observa la potencia entregada por los paneles solares, que como podemos observar es aproximadamente 400 watts en los paneles. Y algo parecido ocurre con el convertidor bus, puesto que en este trabajo se considera que el bus opera de manera ideal, es decir, que los elementos no tienen pérdidas. Entonces pues la potencia, tanto de los paneles como del convertidor, es aproximadamente igual. En la figura 6 podemos observar la potencia activa en la carga. En la figura A se muestra lo que es la potencia activa en la carga antes de la compensación. Es decir, si no tuviéramos un sistema de compensación, durante el SAC la potencia activa en la carga disminuye hasta 650 watts. Pero utilizando el sistema de compensación mediante un DVR, vemos que en el momento del SAC la potencia activa siempre está estable entre los 1000 watts, que son la potencia nominal de la carga. En la figura 7 observamos los voltajes, tanto de los paneles como el voltaje de la salida del convertidor bus, que es la gráfica de color azul. Como podemos observar también, el voltaje de los paneles son aproximadamente de 65 volts, y el voltaje de la salida del convertidor bus son aproximadamente de 115 volts. Esto debido a que el convertidor bus eleva el voltaje proveniente de los paneles solares, dependiendo de la magnitud de voltaje que se requiera para la compensación en el sistema. En esta tabla 1 se observan los parámetros de simulación del DVR en Simulín para este proyecto. Como conclusión se tiene que en este trabajo se presentó una topología del DVR con paneles solares, y los resultados en Simulín de MATLAB demuestran la efectividad de la estructura propuesta. El DVR puede regular huecos de tensión simétricos y lograr mayor profundidad de compensación inyectando potencia activa. Para trabajos futuros podría agregarse un sistema de almacenamiento de energía, como por ejemplo baterías o un banco de capacitores. Estos últimos, los capacitores, para tener la posibilidad de inyectar potencia reactiva también al sistema. Y aquí se muestran algunas de las referencias que fueron tomadas en cuenta para la elaboración de este trabajo de investigación. Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Madero, y al CONACYT por el apoyo para el desarrollo del presente proyecto. Y también agradecemos al CIRMI 2021 por permitirnos exponer este proyecto en dicho evento. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Y muchas gracias por su atención.